Lourdes El pueblito más lindo del mundo Bienvenidos a Lourdes, el pueblo más lindo del mundo Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a Lourdes Norte de Santander, el pueblito más lindo del mundo Hoy te vamos a hospedar en uno de los lugares más bonitos de nuestro municipio Daniela, bienvenida a Gallo Glampin, estas son nuestras instalaciones Vas a conocer la Cascada Guaymaral, el Pozo del Amor que queda ubicada a 25 minutos de nuestro municipio Es un lugar mágico, una cascada con más de 20 metros de altura Vas a conocer la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, vas a conocer el Cerro de la Cruz Y vas a conocer diferentes lugares atractivos de nuestro municipio que visitan cientos de personas cada mes, cada fin de semana El profe Armando Yañez se va a contar la historia del pueblito, de nuestro pueblito, de Lourdes Norte de Santander Y pues estamos ubicados ahora en 50 minutos de Cúcuta Un saludo muy especial, de bienvenida, esperamos disfruten de una grata estadía acá en el municipio de Lourdes El pueblito más lindo del mundo, lema dado por el doctor Jesús Medina Parra, un hijo de Lourdes El municipio de Lourdes fue fundado por el padre Reymundo Ordóñez Yañez Que está acá, la estatua en el parque principal En el año 1905, este nombre de Lourdes, que se escribe Lourdes porque es el nombre francés Tomado por el padre Reymundo Ordóñez Yañez de Lourdes de Francia Entonces, porque en un viaje que él hizo por esas tierras se encontró mucho parecido en la parte geográfica La presencia de Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen de Lourdes, madre eucarística y de los enfermos Cuya imagen está en el retablo, en la iglesia principal Y apareció en su historia en la vereda Volcanes La pasión que suscita el santuario de la milagrosa Virgen de Lourdes Ha hecho que gentes de todas partes del país vengan a tocar su manto Voy a contar la historia de la aparición de la Virgen de Lourdes, madre eucarística de los enfermos Aparecida acá en esta vereda Volcanes Donde hace muchos años apareció a una abuelita que picaba tabaco Ella tenía una tablita y ella picaba el tabaco Y entonces ella echó a ver que en la tablita aparecía una estrellita Entonces ella le causó curiosidad y como en ese tiempo los jóvenes eran tan católicos Ella decía que era la Virgen Le hizo un altar y la colocó ahí en su casita, que la casita era de paja Y ella decidió, se la llevó al sacerdote en ese entonces que había abajo en la parroquia Entonces el padre pues no le prestó mucha, mucha, mucha bola Y la arrumó así en un rinconcito Entonces en otro tiempo llegó otro sacerdote El padre Eduardo, encima no estoy Y él sí echó y entonces le hizo una grutica Ahí en la iglesia, ahí en la esquinita Pero entonces él sí notó que ella echó a aparecerla A aparecer, que echó a verse más estrellitas Que echó como a dibujarse en la tablita Entonces esto, él ya echó a venerarle Y así con el pasar de los tiempos, de los años Echó a aparecerse y ya echaron a hacerle la fiesta Y a venerarla La gente le acogió mucha devoción y ella es muy milagrosa El Cerro de la Cruz, que está a una caminata de apenas 5 minutos Es uno de los sitios más hermosos de Lourdes Desde allí, se puede ver toda la ciudad Vamos a hacer una paradita técnica Y descansamos Va bien, tiene buen ritmo Con algunos tropiezos, pero vamos bien Un poco gotador La subida, sí, pues sí Está un poco complicado, pero Y el paisaje se ve lindísimo Se ve casi todo Daniela, finalmente estamos en nuestra Cruz Mirador Cerro La Cruz Donde tienes una panorámica de todo nuestro municipio Y puedes observar la variedad de colores y paisajes Hacia el este queda Sardinata y Cúcuta Limitamos también con el municipio de Villacaro hacia el norte Y hacia el sur con el municipio de Gramarote Excelente Llegué al Cerro de la Cruz Fue difícil, pero valió la pena Miren este paisaje tan espectacular Y se ve todo el municipio de Lourdes Otro lugar maravilloso es la Cascada Guaymaral Con todos sus secretos Sus misterios Miren este paisaje tan espectacular Padre Artaña Un pueblo orgulloso de su nacimiento e historia Os deben la asistencia Lourdes El pueblito más lindo del mundo Se convierte en uno de los secretos Que mejor se están conociendo en Norte de Santander Es una delicia que debe ser disfrutada ya Una y otra vez Miren este paisaje tan espectacular